al despertar al despertar Buenos días, bienvenidos al despertar de Gaja TV Ecuador. Vamos a conversar esta mañana de un tema importante, un tema que nos pertenece, que es el asunto de los medios digitales, los medios de comunicación digitales, que ahora mismo en este momento en Ecuador y en el mundo son una tendencia y van creciendo exponencialmente en todos los aspectos. Saludo cordialmente para hablar de este tema a María Belén Tinajero Bonilla, ella es experta en comunicación, experta en manejo de medios digitales y están liderando, están patrocinando lo que ellos han llamado calificación de credibilidad de los medios digitales en el Ecuador. María Belén, bienvenida, buenos días. Quisiera un poquito que nos ubique, que nos contextualice este asunto, que es del asunto este de la calificación de credibilidad. En primer lugar, ¿quiénes son ustedes y cuál es el objetivo que tienen al estar patrocinando esta idea? Buen día. Buenos días, Fernando, ¿cómo está? Mucho gusto y buenos días a todos los que se unen a esta entrevista. Encantadísima de estar con ustedes. Y por supuesto, aquí voy a comentarle sobre credibilidad. Credibilidad es un sello de, básicamente como un sello de calidad que está dirigido a medios de comunicación, especialmente digitales, por supuesto, y así como ustedes, y que permitirá a la audiencia reconocerles fácilmente para, en este mundo, ¿no? Para poder saber con exactitud quiénes son los medios, quiénes son los canales digitales que han pasado por un proceso de calificación bajo estándares internacionales, aterrizados a nuestra realidad sin duda, pero que también tienen este respaldo de estándares internacionales. Que estos son factores que la industria a nivel global está trabajando de manera fuerte, de manera consistente, y nosotros hemos querido traerlo a nuestro país porque ustedes, todos quienes hacemos el mundo de los medios de comunicación digitales, pues en este entorno en el que nos abunda la información, si ya lo vemos desde consumidores y a todos nosotros, ¿no es cierto?, como audiencias, pues tenemos una cantidad de información que a veces, si no muchas veces, pues le es difícil a cada una de las personas diferenciar quién realmente es un medio de comunicación, y quién es una persona que pues se basa de su libertad de expresión sin duda, y utiliza la facilidad de las plataformas especialmente, ¿no?, refiriéndonos a todo nivel de plataformas, y esto pues hace que la audiencia no pueda distinguirlos muy bien a medios como ustedes, digo yo, ¿no?, así como muchos otros medios de comunicación que están creados por personas que han estado relacionadas por mucho tiempo con el periodismo. María Belén, ¿qué debemos de entender por certificación y por calidad? ¿Cuál es la calidad? Y la gente que nos está escuchando dirá, ¿quiénes son ustedes? ¿Cuáles son las credenciales de ustedes para que vayan a otorgar calidad y credibilidad a los medios digitales? O sea, ¿quiénes son ustedes? Repito la pregunta, María Belén. Fantástico, Fernando, y muchas gracias por preguntar. Credibilidad nace de la alianza entre Fundamedios, que creo que no hace falta mucha presentación cuando hablamos de medios de comunicación, ¿no cierto?, y MBTV. MBTV es una consultora de negocios que trabajamos para el desarrollo de negocios, para el desarrollo de proyectos. MBTV asimismo cuenta con mucha experiencia en el tema de medios de comunicación, radio, televisión, medios de comunicación tradicionales que han sido llevados a los medios a la plataforma digital e incluso construir medios digitales nativos. Así que hemos estado incluidos, inmersos, revueltos, con toda la evolución de la industria por más de 30 años. Nosotros hemos estado, pues, si sumamos toda la experiencia, incluso de los personeros entre Fundamedios y MBTV, pues, sumamos bastantes años de experiencia. María Belén, los amigos, los colegas, la gente que nos puede estar escuchando y están vinculados a los medios de comunicación, a los medios digitales, sobre todo, dirán, bueno, ¿cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son las características? Debe tener un medio para ser calificado por ustedes. Y es más, o sea, ¿cuáles son las intenciones? ¿Habrá intenciones de controlar los contenidos? ¿Habrá intenciones de otro tipo, María Belén? Gracias por preguntarme eso, Fernando. Le agradezco muchísimo por preguntar el tema de control. Nosotros el día de ayer en la rueda de prensa, este, en la presentación, más que una rueda de prensa, realmente fue una presentación general amplia de lo que es credibilidad. Y les invito a todos los que no pudieron revisarlo, que lo vean, está colgado en las plataformas, en los canales de Facebook, tanto de MBTV como también de Fundamedios. Y es importantísimo esta pregunta que usted me hace con el tema de control. Voy a ir por ahí primero, luego voy a contestar el tema de los parámetros de calificación. Lo primero es que esto es somos entidades de la sociedad civil. Ustedes conocen a Fundamedios muy bien, a MBTV, pues la están conociendo desde la parte de negocios. Y nos hemos juntado justamente por ser entidades privadas. Sí, esto no tiene nada que ver con un control, con una calificación, digamos, de tipo de contenido. Ayer justamente en la presentación mencionábamos este tema con émpetu, porque, y con mucha, con mucha, con mucho énfasis, porque realmente no queremos que se confunda, no confundamos un tema de control con un tema de calidad, de autogestión del medio. Los sistemas de calidad, sí, así como las ISO, por ejemplo, son controles internos. Este para crecimiento para cada uno, para cada uno de los negocios, para cada una de las empresas. Ustedes como medio de comunicación tienen sus procesos calificados, tienen sus parámetros, no cierto, internos, tienen su condición, digamos, editorial y demás. Nosotros al tema editorial no lo vamos a tocar. Es decir, nosotros no vamos a ir a calificar si es un contenido bueno, digamos, en el sentido de que si es como un alineamiento de la regulación, no cierto, de la ley, que es contenido para... María Belén, perdón, disculpe, después para ir profundizando en los parámetros, ¿cierto? Pero les voy a decir con toda sinceridad, Fundamedios y muchas organizaciones son financiadas por ENG, ¿cierto? Por la USAID y por otras instituciones. Y yo les digo con toda sinceridad, debido a gente que puede haber sospechas y que ustedes también tienen algunas intenciones políticas, por supuesto. Y es más, Fundamedios ha tenido una posición de defender a unos medios y a otros no, de defender a unos periodistas y a otros periodistas no. Entonces, ¿cómo entendemos esa cosa? ¿Cómo entendemos la hipotética inocencia política? Porque todo es político, mi querida amiga, y nada es inocente. No, no todo necesariamente es político. Vuelvo y repito, mi querido Fernando, y es súper bueno que me haga esta pregunta súper bien. Nosotros, como MBTV, somos una consultora privada. Nosotros hemos desarrollado medios de comunicación varias veces desde hace montón de tiempos y tenemos personal, de hecho, los que trabajan expertos en comunicación, en periodismo, pero más que nada también dentro de este proceso hay que tomar en cuenta y quería continuar con esto para poder completar su pregunta anterior también. Usted me dice si es que alguien nos está financiando. Eso es lo que me quiere preguntar. Pues no, nadie nos está financiando. De hecho, somos dos instituciones, porque como ONG no le puedo llamar empresa fundamedios, nosotros sí, pero justamente esta alianza que hemos creado es por la construcción y la lucha de libertad de expresión y de derechos de fundamedios con el área técnica administrativa de gerencia de un medio de comunicación. Mi persona, incluso yo tengo mucha experiencia, de hecho, me vinculé con los medios en el año 98 desde la dirección de un medio y justamente desde el desarrollo de un medio de comunicación que luego de una radio FM pasó a ser varias áreas digitales. Y esto, pues justamente, digo yo, no es, sí, una, quiero que entiendan bien, no es un proceso de bueno o malo, sí, los procesos de calidad y yo les invito a usted, Fernando, a Galo, que también es parte de su medio de comunicación, y a todos su audiencia que nos están mirando, que por favor lean sobre unas calificaciones de certificación, de certificación ISO, por ejemplo. Todas las empresas exportadoras, por ejemplo, conocen esto a la perfección. ¿Por qué? Porque cuando uno exporta un producto, necesita tener celdos de calidad. Estamos hablando, perdónenme, Fernando, le voy a terminar la idea. Si estamos hablando de medios de comunicación que hoy por hoy a usted, esta entrevista, nos pueden estar viendo desde, me invento, desde Hawái hasta Australia, ¿no es cierto? Pues ustedes, así como nosotros, tenemos que tener estándares internacionales que cumplimos. Y eso es lo que estamos haciendo con la certificación. Ayudando a la industria de medios de comunicación a elevar el nivel de calidad de lo que es su negocio. Eso es súper importante, porque ustedes necesitan sostenibilidad en el tiempo, así como cualquier otro negocio que hay. Y esto es lo que yo les invito a leer. María, a ver, la credibilidad, la credibilidad yo la entendería más que me dé una institución que me dé la audiencia, ¿sí? La credibilidad que me dé la audiencia, que me dé la gente que me escuchando, que la gente que está participando. Esa es la credibilidad a la que yo aspiraría como periodista y como medio de comunicación, ¿verdad? Ustedes saben, en Fundamedios, y ustedes, yo no sé, han sido partidarios, por ejemplo, de la autorregulación, ¿sí? De la autorregulación y todo ese tipo de cosas. Pero la gente se preguntará, ahora que hablamos de negocios, ¿cuál es el beneficio para mí, para mi medio medio digital? Yo le pregunto a usted. ¿Cuáles son los costos que debo yo solventar para tener acceso a esta acreditación, certificación y bendición, llamémosle, de un medio digital? Vamos a hablar, vamos a hablar con el nombre que es, es una certificación de calidad para medios de comunicación. Y esto es súper importante que ustedes lo entiendan muy bien, que todos entendamos muy bien. Y este es nuestro trabajo también, Fernando, porque vamos a trabajar mucho con las marcas y con la audiencia, y vamos a hacer campañas para que justamente el sello sea reconocido por la audiencia. ¿Qué pasa si usted incrementa su audiencia, Fernando? Yo le pregunto. Perdón, no lo escuché. ¿Qué pasa si usted incrementa su audiencia? ¿Qué pasa si incremento? Claro. Si incremento mi audiencia será producto de que estoy diciendo las cosas como deben ser, de que estoy ganándome terreno por mi credibilidad y no por intereses superfluos que pueden haber de afuera, o que yo puedo estar defendiendo ciertas tesis de gobierno u otros sectores, o que a mí me están dando la pauta, o qué sé yo, ¿sí? Yo aspiro, como digo, la mejor credibilidad es de mi audiencia. A partir de mis principios, de mi formación como profesional y de mi compromiso, porque todo periodista, todo ser humano tiene un compromiso social. Yo tengo un compromiso social de devolverle a través de la verdad a quienes me oficiaron mi educación, que es de este país, ¿verdad? Esos financiaron mi educación. Aunque sea privada, el país sí participa en la educación de la gente. Entonces, yo tengo la convicción, más que la obligación, la convicción de devolverme a mi audiencia las cosas diciéndole como son, sin perder, sin perder, sin perder, ¿verdad? Sin perder mi forma de entender las cosas. Cada quien tiene su lectura, porque cada ser humano somos un animal político, María Belén. Me encantó la definición, un animal político, y esto me encanta. Este, mire Fernando, y me encanta lo que usted está diciendo, usted se gana con sus principios, ¿no? Y así, cada negocio también tiene principios y valores, ¿no? Y justamente ahí vamos con los parámetros que usted me mencionaba y me preguntaba antes, y por la repregunta. Porque ahorita Galo está preocupado, dice, ¿cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto tengo que pagar para acreditarme? ¿Cuál van a ser los réditos o los beneficios que va a tener? Puntualicemos eso porque el tiempo también, María Belén, por favor. Bueno, voy a comentarles sobre los principios, los pilares que estamos trabajando. Vamos a trabajar dentro de lo que es gobierno corporativo, ¿sí? Toda la parte administrativa, financiera, del negocio. Vamos a trabajar también sobre, dentro del gobierno corporativo, déjeme aclararle también aquí hay mucho tema de recursos humanos y demás, ¿no? Todo lo que es el manejo ya administrativo general, ¿sí? Esto quiero que también quede bien claro. El segundo es todo el tema de políticas editoriales, ¿sí? Cómo sean estructuradas, no, digamos, si las tienen, si no las tienen, cómo se han estructurado y demás, que son parte de los procesos internacionales, por ejemplo, ¿no? También el tercero es justamente ya la transparencia y la parte ética de la profesional. Sí, entonces, estos son los tres pilares claros sobre los cuales vamos a trabajar en un proceso que estará llevado con acompañamiento de los expertos que estarán trabajando con credibilidad. Nosotros, digamos, César Ricaurte, como director de Fundamedios y director de Credibilidad, María Valentina Jero, no estaremos involucrados, por ejemplo, dentro de la, nosotros no vamos a poner un check, un visto dentro del proceso. Eso hacen los expertos, ¿sí? Eso también hay que aclararlo. Dentro de lo otro, este, que a mí me deja un poquito con el sin sabor, que quiero que a usted le quede claro, así como a usted a todos, pues, nosotros somos una iniciativa privada y no estamos financiados por nadie al momento, por nadie. Ustedes pueden investigar y van a encontrar la verdad. Nosotros no estamos financiados por nadie. ¿Eso es un negocio? Hemos hecho un esfuerzo. No es un negocio puro y simple, mire usted, Fernando, porque al ayudar a medios de comunicación, estamos ayudando a toda la audiencia y a calificar a ustedes para que justamente la audiencia crea más en ustedes. Usted hablaba de la credibilidad de la audiencia. Cuando tiene tanta información que recibe, que desinforma. Usted conoce que hay mucho tema de fake news o las noticias falsas. María Belén, perdón, ¿y qué pasa con los grandes medios, los grandes, el poder mediático que está siendo acusado de desinformar, por ejemplo, de torcer la verdad? Ahora mismo estamos en una altísima crisis política e institucional. Entonces, ahorita hay un bando de grandes medios, que es el poder mediático, que son los poderes fácticos, y los medios digitales que responden a otros intereses. ¿Cómo regular aquello? ¿Cómo tratar de decir que tampoco se está diciendo la verdad y tampoco nada es inocente? Hay intereses. Medio, María Belén. Por eso termino, por favor, rápidamente. Bueno, nosotros no regularizamos nada, ¿sí? Quiero que eso me entienda bastante bien. Nosotros no regularizamos nada. La regulación, las normas, las leyes, las impone quien las impone, ¿sí? Nosotros somos un proyecto privado que trabaja por el bien de la industria de los medios de comunicación, ayudándoles, colaborando nuestro propósito, es la mejora de la industria de comunicación. Justamente para lo que usted acaba de mencionar, no suceda. Y además de muchas de las cosas que comentaban el día de ayer, varios medios de comunicación, que muchas gracias por habernos acompañado, con el maltrato que han tenido por N, Y, Z, personas, incluso privados y demás, en el, en el, como medios digitales, se mencionaban a los de ir con de varias empresas, etcétera. Pues eso es lo que queremos ayudar. Justamente a que ustedes crezcan, a que tengan mejor proceso de calidad, a que tengan una, ustedes de hecho se auto, se auto evalúan, ¿sí? En este proceso ustedes se auto evalúan. Y ustedes trabajan con nosotros para, digamos, al revés. Nosotros trabajamos con ustedes para que sus procesos de auto evaluación que han hecho, que es el punto de partida. María Belén, muchas gracias. Que ustedes mejoren, ¿sí? Eso es lo que es muy, muy importante, Fernando. Muchas gracias. Esto, para dejarle claro también, perdóneme solo dos segundos, el tema de los medios tradicionales, especialmente con lo que usted acaba de mencionar, pues eso, eso es campo justamente de la credibilidad que ellos tengan, ¿sí? Nosotros, como credibilidad del sello de calidad, si ellos están dispuestos a pasarlo, lo pasarán, ¿sí? Se incluirán en el proceso. Todos están invitados. Es decisión de cada uno de ustedes, si quieren participar en un proceso de mejora continua de su medio de comunicación para el bien de todos, para el bien de ustedes mismos y el bien de su audiencia. Y asimismo, evidentemente, poder trabajar de mejor manera a nivel internacional. Porque, como le decía, los medios digitales no tienen fronteras. Sí, porque ahora uno, una palabra clave es la credibilidad. Y, lamentablemente, nuestros poderes, nuestro Estado, nuestras instituciones no tienen credibilidad, comenzando desde el presidente, la asamblea, la justicia, la policía, las fuerzas armadas, los medios de comunicación, los grandes. Entonces, la gente, con esto termino en un segundo, por favor. ¿Y quiénes acreditan a ustedes? ¿Quiénes nos acreditan a ustedes? ¿A nosotros? Claro, a institución como ustedes. Bueno, a instituciones como nosotros, pues, mire que estamos trabajando, eso sí, como le mencioné, también con el tema de estándares internacionales, pues, aquí no todo es pago, mi querido. Hay todos los esfuerzos internacionales que se están haciendo para el bien de la industria, porque esta problemática de la industria no es local. Esta problemática de la industria es global. Tienen un financiamiento internacional, ¿no? Nosotros no. Vuelvo y les repito. Nosotros no tenemos financiamiento internacional. Credibilidad no tiene financiamiento internacional. Hemos puesto los esfuerzos, tanto de Fundamedios, como de MBTV, para lograrlo, ¿sí? Y por eso estamos invitando. Si tuviéramos financiamiento, ni siquiera les cobraríamos. María Belén, muchas gracias, hemos hablado, creo que con sinceridad, ¿verdad? Eso es lo importante. Desde ahí parte la credibilidad de la sinceridad, ¿verdad? Muchísimas gracias por haber estado aquí a María Belén Tinajero Bonilla. Ella es parte de este proyecto, de esta idea de la certificación de credibilidad. Vamos a ver cómo funciona esa cosa y yo insisto, nuestras audiencias nos siguen, pues, porque creo que tenemos en alguna medida credibilidad y mantenemos nuestro concepto de esos principios que venimos arrastrando desde hace rato. Gracias, María Belén. Un buen día y mucho gusto. Fernando, encantadísima, Fernando, encantadísima de conversar con ustedes, espero conversar una próxima, un poquito más profundo, de muchos de estos temas que nos... No, la próxima cara a cara, mi querida María Belén. Ay, pero encantadísima, encantadísima. Ok, mucho gusto. Y vamos, y yo de principio le digo, si usted, como acaba de mencionarlo, tiene todos estos principios y todos estos valores, este, en la práctica, pues ya tiene uno de los checks ahí de, de uno de los vistos de la, de una de la parte de la, de la calificación. Así que estaría... Muchísimas gracias a María Belén Quinajero por haber... Muchas gracias, Fernando. ...compañado esta mañana a conversar de un tema tan importante, polémico, diría yo, y que está en boga. Señoras y señores, volveremos a seguir hablando de lo que nos interesa, de lo que nos preocupa, y de lo que hacemos todos los días. Hasta la próxima. Hasta luego. Al despertar Al despertar